¡Let's go! Chicos y chicas, los animales Anton Mother Control de Skin Club y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, con la última actualización de CSGO Train ya no va a ser un mapa oficial, por lo tanto nos tendremos que despedir de él en el panorama competitivo, así que hoy vamos a hacer un repaso a las jugadas más icónicas de este mapa. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a por ello chicos y chicas, como os he comentado, vamos a ver las mejores jugadas históricas en este mapa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Situación de 4 para 2. Os creo recordar que este es clip de Rain, si no me equivoco, que se hace una pedazo de jugada en esta situación, 1 para 4. O sea, decirme qué barbaridad es esta y ve al que está arriba. Menos mal que no hace un Sammy porque iba corriendo a por ese Molotov. Oye, esta es la cuchillada de Guardian, ¿no? Si no me equivoco. Dejaros en Guardian. ¿Veis si estaba en la puta mierda, literal, eh? Hay carencia, Guardian. Estaba literalmente en la mierda. Van a hacer el ninja de Fuse, Guardian se hace al primero que esté, Fallen, que no tiene el hit. Jario diciendo, la va a defusar. Pues no, se la hace. No sé lo que... Bueno, Nico lo celebró. Bárbaro. La gente, el público de Saka, diciendo, bueno, ¿qué acaba de pasar? Bueno. Y este es el clipazo de Device. Ya exjugador. Dentro de, si no me equivoco, dos días le vamos a ver en ese pedazo de evento. Flashpoint, si no me equivoco. Flipad, eh. Una, dos, tres. Tres balas a tres de vida. Es una puta barbaridad este clip. Menudas cabezas se marca el crack. Vale, este clip a priori no me acuerdo de él. Supongo que... Ay, este es el de Chris J, el uno para cinco, sí que me acuerdo. Para mí esta es una de las mejores jugadas, sin lugar a duda, de ese puto mapa. Esta jugada es absurda. El Molotov, que es malo, es perfecto. Si hubiera caído bien, yo pienso que se la hubieran hecho el Navi. Pero esto es una barbaridad. Esto es una puñetera santa barbaridad de Chris, tío. Y ahí le ve, le mete un tap. Encima permitiéndose esas licencias, eh. De que viene el cuarto... Yo pego el spray del paniqueo de la osia. Bueno, Electronic, que va a ir a defusar. El Molotov, que tampoco cae bien. Y Chris J, se hace esa puñetera barbaridad, como sabéis. Actualmente, sin lugar a dudas, es uno de mis jugadores favoritos. Bueno, aquí Nexa. En su etapa en Renegades, por si no lo sabías. Y bueno. Este clip no lo había visto. Este clip no sabía de su existencia. Un pedazo de Ace contra Immunity a Deagle Todo-Cabezas. Muy, muy bueno, tío. Este clip... Necesito a veces ver un poquito del clip, a ver si me acuerdo o si no lo he visto. Decidme en los comentarios. Si conocíais todos, ¿cuál ha sido vuestro favorito? ¿Cuál os ha sorprendido más? Vamos a ver... Aquí no tengo ni puta idea de quién se va a hacer la jugada. Yo solo sé que Virtus.pro está hiperjodido. Vale. Ah, si no me equivoco. Era el de Atlanta 2017. Con Geardy. En ese equipo de Astralis. Uy, aquí pega el salto y la hostia, si no me equivoco. Aquí lo tenemos. Lo hace perfecto Fallen en esta jugada. Esta jugada es una puñetera de barbaridad. En una final de la IM te saca esto Fallen, ¿no? En una puta final de la IM te saca eso. Y gracias a esa jugada se la hacen. Ya está. No puede hacer nada, Nico. Lo siento mucho. Y gracias a esa pedazo de play de Fallen se lleva en el primer mapa. Vale. Esta no recuerdo cuál es. Vale, te vas a hacer primero. Supongo que será jugada de Tass. O de simple. No, de simple. ¿Se va a hacer el 1 para 4 a Deagle? Es un psicópata. Claro que se lo va a hacer. Uf, esa flash era buena, ¿eh? Tata-tas. Tiene el AK. Y ahí se hace al cuarto. ¡Oh, Dios mío, simple! ¡Four kills en una round! ¡Qué bueno es! Vale, ese fan, ese fan, vamos, le coge los hardzones y se los tira. ¡Ay, Dios! ¿Cómo he hecho de menos las lands, tío? Creo que hasta el Major no va a haber ninguna. Vale, juega de Guardian. Uno para cuatro contra Cloud9. Ese tiro es súper complicado, tío, porque no tiene ni idea de dónde estaba. Si no me equivoco, le quema y le mata. Bueno, él ha tirado a VP. Da igual. Es un puto monstruo. Es un puto monstruo. ¿Cuántos clases ha hecho míticos? El overflash yo creo que más mítico, evidentemente. Aquí creo que era un ninja de Tariq. ¡Ah, sí! ¡Guau, guau, guau! ¡Ya me acuerdo! Sí, 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 el transfer. El transfer, el transfer, el transfer. Se mete en la bomba subida y se hace ese puñetero transfer el animal. Tariq, ese rumor ya que va a hacer el cambio a Valorant. ¿Qué opináis? Ahora aquí. ¿Aren se va a llevarlo? Para mí, esa... No sé por qué la han puesto en flanco, mi córica, porque hay 20 de esas. A lo mejor era la primera vez. Ni puta idea. Vamos a ver... Con flusa guante esto, con una cz, te cagas. Por cierto, qué bonito el background, ¿no? De los jugadores. Es como ese ya o algo así, está muy, muy guapo. ¿Qué va a pasar aquí? Estoy tenso. Vale, quieren hacer el ejecute. Hostia, esa piña. ¡Uy! ¡Qué muy entimeada! ¡No ha hecho tanto daño! ¿Qué será? ¿Qué será va a hacer la cz? ¿Qué será va a hacer la cz? ¿Qué te pasa en la cabeza, flusa? El señor back, tío. El señor back. Y le quitan el ace. Ya me enfado, eh. Hombre, porque es un evento presencial y todo. A ver... Kenny se hace el primero. Oh, frozen. ¡Qué bonito! Ya lleva tres. Y ahora le toca el turno a Kenny. No, me parece que será este frozen. Si no lo puedo. Como digo, tengo... ¡Ay, sí! Eso era una locura. Fijaros el grito del caster. Eso es una puta barbaridad. Y aquí ya está. Haz que alguien haga el fake. Se lo hace o no se lo hace. Ahí lo tenemos con ese busteo. Es que no se le ve, tío. ¿Qué configuración tienen que tener los jabrones? Porque no se le ven. Nada, clipardo. Clipardo. Y justo a tiempo. En medio segundo más tarde. Y se la lleva puesta. Pues nada, frozen. ¡Ay, Dios! Esto también es monstruoso. Esto es una barbaridad. Fijaros lo que os puede hacer uno de los mejores jugadores del mundo con AP250. Es muy bestia esto. Es que esto es muy bestia. Te das cuenta de lo malo que eres. Y el caster diciendo... ¿Cómo? 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 Si es que a la de simple somos meros mortales. Este es otro planeta. Toma. Toma. Buena Automatic. Que era uno de los mejores aimers, sin lugar a dudas. Ahí Skadaliz hace otro. Tercera balita. Y en una eco. Porque era una eco. Literalmente llevaban una diga en una block. Se hacen a todo el equipo de SK. Vale, parece que queda una jugada. Ay, no, Samit. ¿Recordáis la referencia que ha hecho de Samit? We'll close the map number one. 16 to 11. Oh, wait. What? Ay, qué trole es este hijo de puta. Pero sí. Este es un momento icónico. Este es un momento icónico. Si no lo habéis visto nunca. Se suicida, chicos. Se suicida, como estáis viendo. Menuda... O sea, no pensaba que lo iba a poner. Pero ha merecido la pena. En fin, chicos y chicas. Ha sido aquí el vídeo de hoy. Espero el corazón que os haya gustado. Y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.